con la mitad de sus baterías, por un principio de incendio que había sido controlado, sin embargo el mar estaba tan bravo. Lo que sí se sabe es que los tripulantes del ARA San Juan mantuvieron a su máquina, mantuvieron a su nave en condiciones de flotabilidad y navegación hasta último momento. Que ellos fueron totalmente profesionales. Y que si algo falló, que por cierto falló, no una cuestión sino varias, no fue responsabilidad de ellos. Bueno, nosotros hemos citado a dos años del desastre evitable del ARA San Juan a familiares de los 44 aéreos. Ellas mismas se van a presentar, por favor. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Noelia Elizabeth Cisneros, soy la hermana de Leandro Fabián Cisneros, cabo segundo de comunicaciones. ¿Qué tal? Soy María Lourdes Cisneros, tía paterna de Leandro Fabián Cisneros, cabo segundo de comunicaciones. Buenas tardes, yo soy Isabel Vilca, hermana de Daniel Alejandro Polo, cabo primero, especialista en armas submarinas. Tenemos los tres de la provincia de Jujuy. De la provincia de Jujuy. De San Salvador. Generalmente quien se alista en la Armada es norteño. Sí, sí, sí. Tenemos los norteños... Hay nueve norteños. Nueve es jujeños y siete salteños en San Juan. Jujuy es la provincia que más submarinista, tiene nueve submarinistas en el ARA San Juan. Claro, claro. Te habrán comentado que querían a su nave, ¿no? ¿Qué opinaban ellos de su submarino? Bueno, Fabi, yo vivo acá hace más de 30 años. También soy esposa de un veterano de Malvinas. Entonces, Fabi cada vez que venía a visitarme estaba muy orgulloso. Lo que tenía era él, orgullo de servir a su patria, orgullo de haber estudiado, orgullo de haberse recibido, porque los chicos eran muy preparados. Él entró a la Armada con títulos universitarios y allá continuó en la Armada. Él estaba muy orgulloso de servir a su patria, de ser lo que es y de, sobre todo, la última vez que vino, cuando me dijo que pronto iban a partir en el ARA San Juan, la última vez, recuerdo que vino a despedirse, que no sabía si iba a venir unos días, justo en los días de viaje, porque iba a preparar el viaje y no sé, iba a comprarse unas cosas para llevar. Me dijo que él estaba, que estaba muy bien y que él está, cuando estaba dentro del submarino, era lo más. Que su pasión es su vida. Sí, sí, sí. ¿Qué falló? ¿Qué es la información que ustedes tienen? ¿Cuáles son las responsabilidades? Hasta el momento estamos como el primer día. El ministro le quiso endilgar la culpa a ellos, lo que vos decías al principio, que falló algo de la nave, no pudieron solucionarlo. Y, bueno, hasta el último momento intentaron hacer todo. A dos años seguimos igual. La causa sigue como averiguación de delito. Tiene siete imputados, pero esos imputados no van a conocer una cárcel, porque el delito que le vayan a poner es totalmente escarcelable. Y estamos exactamente igual que ese 15 de noviembre, en nada. ¿La nave fue mal reparada en su momento? ¿Fue mal mantenida? ¿Hay un punto ahí o no? Sí, a 45 meses que no iba a dique seco. El San Juan tenía que salir del agua totalmente para que le hagan la reparación correspondiente y eso no sucedió. Y ellos estaban documentados. Previamente, las reparaciones que debían hacerle, cuando hubo que desarmarlo y armarlo otra vez. ¿Usted tiene información al respecto? ¿Se hizo todo lo que correspondía? No, por lo visto, si pasó lo que pasó, me parece que no hubo. Eso es lo que tenemos, lo que los familiares queremos probar. Que ellos estaban conscientes de que el submarino no estaba en condiciones para hacer este viaje. Los chicos eran profesionales y cada vez cuando salían, tenían que atar muchas veces con alambre, porque no tenían los insumos necesarios. Ahora el ministro Aguad viene a decir que los chicos no eran profesionales. Por favor, ellos ya no están. Y bueno, es fácil echarles la culpa a los que no están y no están para defenderse. Y aparte, durante mucho tiempo, lo que más nos paraliza a nosotros es que hoy usted tenga las mismas preguntas que en ese entonces. ¿No avanzó nada la investigación? No. No, hay siete imputados, de los siete, cinco se presentaron, no declararon, el sexto que es Claudio Villamide declaró, pero no sabemos qué por una cuestión de secreto del sumario. Y López Maceo, que debía prestar declaración el 12 de noviembre, pide una nueva fecha, lo cual nos parece algo que está totalmente fuera de lugar justo en esta semana previa. Esto fue el día 12 y va pasando el tiempo y bueno, y estamos en la nada misma. Sabemos que están en las coordenadas que se dijo en aquel momento y nada más. Bueno, ¿qué quisieran decir? Nosotros como medio de comunicaciones, lo que podemos hacer nada más, que se escuchen todas las opiniones, pero siempre los familiares va a ser y es muy importante para nosotros. ¿Yo podría recalcar algo? Bueno, nosotros tenemos, hubo las bicamerales, tuvimos arrepentidos, falsos testimonios, todo un elemento como para que la jueza Llanes interceda o actúe como una jueza. Nosotros vemos que hoy, a dos años, la jueza Llanes no hizo nada. Para nosotros, para los familiares, ella encajonó las pruebas. Entonces, yo, en este momento, le voy a pedir, le ruego que la jueza Llanes se excluya o que se vaya de esta causa, porque a dos años no hizo nada, pero nada. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, ella dijo que todas las pruebas, que va a juntar todo un paquete y va a actuar. Pero a dos años, ella nos juntó, no hay ningún paquete, no hay nada, no tenemos ninguno, ni nadie preso. Ahora, lo más triste es que hay una acusación falsa al único padre y al único abogado que tenemos en la familia, que es Luis Taglia Pietra. Ella, así, no, no, vemos que hay una mano negra ahí que nos quieren sacar. Nosotros lo tenemos un gran apoyo porque sabemos lo que es Luis. Luis lloró, trabajó y luchó con nosotros. Es el único sostén puro que tenemos en la familia. Y los familiares no vamos a permitir que a Luis lo saquen de la causa o de nuestro camino, porque él es nuestro escudo en este momento. Bueno, les agradecemos a ustedes y a ustedes en la memoria de quienes sirvieron a Lara San Juan, de Lara Argentina. El sábado hacemos una misa en Catedral a las 16 horas y un acto y una proyección de videos para los que nos quieran acompañar. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, a las 16 horas. 16 horas la misa y al terminar la misa lo continuamos en la Plaza de Mayo donde acampamos 52 días. Gracias.